O como usted quiera, con este probamos orar un buen poderación para darle la gloria a Dios para que el Señor responda en esta noche, gloria a Dios Amatísimo Padre que está en gloria a Dios mío que está en elante de tu presencia, bendito Dios tan como somos, bendito Espíritu de Dios Usted en esta noche manifestando tu gloria Usted en esta noche, Padre amado, manifestando tu poder, Espíritu de Dios Toma el dominio del control del corazón de tu pueblo, Dios mío Toma el dominio del corazón del control de cara a uno de mis hermanos, de mis hermanas, Espíritu de Dios Paseate en esta noche, en esta segunda noche de campaña, Dios mío Tu aniversario, mi cruz de la gloria Lo estamos haciendo para que tu nombre, Padre amado Estás glorificando tu tierra, bendito Dios Toma el dominio del control de todo lo que se está haciendo, Padre amado El tiempo, Dios mío, no es pura la palabra, no es pura la sangre El tiempo, Padre, el tiempo y alabanza de esta noche, Dios mío El tiempo y ofrenda todo lo que se está haciendo, no está mi favor El tiempo, Padre, tu palabra también, mi cruz de la gloria Que por medio de tu palabra tú seas salvando la alma, Dios mío Porque es el propósito tuyo, Padre amado Que toda la alma, Dios mío, que oye la palabra tuya Sea salvo, dice tu palabra, Jehová Yo lo ejército, mi Dios, Israel, Dios mío Bendícate en esta maravillosa noche preciosa, Dios mío Abre la ventana y la puerta a los cielos, Jesús Derrama la bendición que necesita tu pueblo, Dios mío Esta bendición espiritual que nosotros necesitamos cada día, Dios mío Bendice a los pastores de esta noche, Dios mío Bendice a los invitados de esta noche, Dios mío Bendice a los pastores que han venido a sacar A este lugar, mi cruz de la gloria Bendice a cada hermano, a cada congregación de espíritu de Jehová Bendice a los amigos, Padre, que están aquí Esta noche, Dios mío Espíritu del río Busca bendiciéndonos en esta noche, Dios mío Tomando lo mío del costudo, Jesús A todo lo que se está haciendo, Dios mío Bendice a la gloria y espíritu de Jehová Compe cadenas en esta noche, Dios mío Compe toda esta duda, toda ligadura A todo lo que se quiera oponer, Dios mío Que en esta noche tu palabra no corra, Dios mío Atamos al hombre fuerte Atamos a todos espíritus inmundo de frujería Atamos a todos espíritus inmundo de chicería De magia negra, de magia blanca De macumba y evinación de carta De lectura en la mano, estamos, estamos, fuera Fuera, con el nombre de Jesucristo nazare Fuera a todos espíritus inmundo Que están gobernando en el aire En la atmósfera En los cielos del este En el primer cielo En el segundo cielo Fuera Con el nombre de Jesucristo nazare Con los espíritus inmundo De sicariato Fuera de esta Fuera, Dios mío Fuera, Dios mío de la carretera Fuera de las calles en el nombre de Jesús de Nazaret, un corazón del infierno para la palabra tuya y el mío, respire todo el mundo del drogadicto, respire todo el mundo del sexualismo, respire todo el mundo del alcoholismo, fuera de esta ciudadela, de ella vista, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera todo el espíritu de mundo de la violatría, fuera de esta ciudadela, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, al corazón del infierno, por la palabra tuya Jesús, tu palabra tiene el poder, tu palabra tiene la autoridad, Dios mío, en esta noche cadenas altaduras se rompan, por la palabra suya, Dios mío, satura el ambiente, en esta noche, Dios mío, satura los cielos celestes, satura la alfópera, el primer cielo, el segundo cielo, en esta noche, bendito Dios, y que esta noche hemos venido a glorificar tu nombre, Padre, y hemos venido a alabarte un precioso nombre, en este lugar, Dios mío, y que este lugar se ha constituido, casa y oración, puertas al cielo, mi Cristo de la gloria, manifiesta tu gloria en esta noche, Dios mío, salva las almas en este lugar, salva el rogadicto, salva el discólico, salva la protiquista, salva el que está perdido en la maldad, Jesús, tócalo, choca de los cuatro extremos de la tierra, y tú estás convenciendo a los corazones de cada morador, y tú estás convenciendo a los corazones de cada morador, bendición del aparatado de Diegues, la bomba de estos parlantes, espíritu de Jehová, estás convenciendo a los corazones de esta noche, Dios mío, Trayendo las almas, Dios mío A un arrepentimiento, Dios mío De los ejércitos Palabra dice mientras impulla Hay esperanza y una salvación, Dios mío La esperanza ha llegado a este lugar La esperanza ha llegado A esta noche, a este lugar, Dios mío Tiene la esperanza y las almas que están perdidas, Dios mío Venita a dar una esperanza Venita a dar una salvación La almas, Dios mío Que está cautiva en la maldad, Dios mío No creemos tus palabras, Dios mío Ahorita estás paseando, Jesús Ahorita averiguando los corazones, Dios mío Ahorita a tu pueblo En esta noche, a este lugar, Dios mío Queremos ver tu gloria Queremos ver tus señales Queremos ver tus prodigios Queremos ver tu salvación Ven esta noche, Jesús de Nazario Tu palabra dice bien claro, Dios mío Dios te vino a salvar No buscá lo que se había perdido Dice tus palabras, Dios mío Creemos en tu palabra, Dios mío Confiamos que esta palabra tuya tiene el poder Creemos que tú en esta misma hora Le estás tocando los corazones De las almas que necesitan de tu palabra, Dios mío Que necesitan de tu palabra en esta noche, Jehová De los ejércitos, Dios mío Que adoramos caer, Dios mío Que adoramos caer, decimos el nombre tuyo De esta segunda, tuya aniversario de campaña, Dios mío Que tú nos permitís estar aquí en pie En el lugar de guerra, como dice la palabra tuya, Dios mío Porque en esta árbol no son carnales Y no poderosa, Dios mío Para la inclusión de fortaleza Dice tus palabras, Dios mío Gracias te damos, Dios mío Porque eres bueno con nosotros, Dios mío Tu amor, tuya grande, cada día Mi Cristo de la gloria Tu misericordia traspasa los cielos de la tierra Tus palabras dicen que cada día son nuevas Tu misericordia Por tu misericordia que vivimos Por tu misericordia que estamos con vida Por tu misericordia que estamos aquí junto con tu pueblo Junto con tu iglesia en esta noche, Dios mío Te agradecemos, Padre, en esta noche, Dios mío Por este tiempo de clamor Por este tiempo de petición, Dios mío Tu palabra dice que tú no oías a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Dios es la voluntad de Dios A él te oyes Gracias Porque ha sido nuestro clamor de nosotros, Padre Y el clamor de tus pequeñitos en este lugar, Dios mío Yo no creo, Padre, que esta palabra es real Sostumbre tu cuerpo Tu palabra dice que en el Señor Jesucristo Y serás salvo junto a tu casa Y hasta yo, ser irnos a Jehová Gracias, Padre Gracias, Hijo Mira ese Espíritu Santo de Jehová Cuanto alabar a Dios Denle fuerte aplauso al que hizo los cielos y la tierra Porque todo lo que respire, alaba a Dios Todo lo que respire, alaba a Dios Alaba a Dios Fuerte los aplausos al que hizo los cielos y la tierra El que viene pronto a levantar a su iglesia O el que está sentado a la tierra de Dios, Padre A él venimos a alabar a Dios Denle fuerte los aplausos Y le dice que a los muertos no pueden alabar a Dios Si no los que tienen el sello del Espíritu Santo ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el sello de la promesa? Usted tiene el sello del infuerte aplauso a Dios Ese es el sello que somos Capieras del Reino de los Cielos Bendito es que el nombre del Señor Seguimos estas vías espirituales en esta noche, hermano Vamos a la lectura de la palabra en esta noche Vamos a invitar a mi hermana Nayeli Y estará llevando la lectura de la palabra en esta noche Hasta que haya paz, denle fuerte aplauso Fuerte los aplausos al que hizo los cielos y la tierra Prohibido estar en silencio Gloria a Dios Vive nuestro Rey Ahí le alabamos al Señor Y a su nombre Gloria a Dios ¿Quién vive iglesia? Cristo Y si vive, alábales Amén, aleluya Dios bendiga a cada uno de los hermanos Amén Amén Y alábales que Cristo vive, amén Vamos a coger nuestras Biblias Y vamos a San Lucas 16, 15 en adelante, amén Amén La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura El que en el cree y fuera bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Y a su nombre Gloria a Dios A su nombre Doy un fuerte aplauso Gloria a Dios Muerte los aplauso El que viene pronto a levantar a sus pueblos Gloria a Cristo Viene pronto, iglesia Porque todo está cumplido Sobre la tierra Gloria a Dios Sus palabras están cumplidas Entonces esto Tenemos que estar preparados cada día Para escuchar la trompeta De nuestro Rey de Reyes El Señor y el Señor Gloria a Dios Bien vamos a llevar el tiempo y el avance de esta noche Hermanos No es todo venido a lavar a Dios en esta noche Amén Amén Dios le da la gloria a Dios Amén Dios le da la gloria a Dios Amén Dios le da la gloria a Dios Dios le da la gloria a su pueblo Iglesia Amén Usted no puede estar callado Porque ahí habita el alabance en medio de nosotros Denle fuerte aplauso Muerte los aplausos El que ha ido en los cielos y la tierra Vamos a llegar al salmista Jorge Mato En esta noche Gloria a Dios Amén Que le fuertes aplausos Para aquel que vive por los siglos De los siglos A su nombre Amén Dios le bendiga a cada uno de los siervos Pastores Dios le bendiga a cada uno de los profetas Los angelistas Que hoy en esta noche Sabadosita Amén A esta gran fiesta Poderosa Grande para Jehová Amén Segunda noche de bendición Segunda noche De batalla Alabados El nombre del Señor Son cuatro años De aniversario Amén Reciba un cordial saludo De parte del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Nuestro amado Pastor Dani León Amén De mi mamá Esposa Y con mis hijos Amén Dios le bendiga grandemente A cada uno de vosotros Cuanto viniera a adorar En esta noche al Señor Levante la mano Todo aquel que vino a adorar Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios A su nombre A su nombre Todo aquel que vino a adorar Al Señor En esta noche Levante sus manos Y cierre sus ojitos Levante las manos Del cielo Y cierre sus ojos Solamente Concéntese ahí Comienza a adorar Al Padre Comienza a adorar Al Espíritu Santo De Dios precioso Cierre sus ojos Y levante las manos De arriba Al cielo Aquel que se merece Toda gloria y honra Te adoramos Espíritu Santo Recibe la oración De tu pueblo Espíritu Santo En esta noche Dios está Aquí Haciendo fuego Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le hable Me puede Que Dios está Aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le hable Me puede Santo 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 Diga Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Te sabe Santo Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Te adora ¡Aleluya! Tan cierto como el aire que respiro 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 ¡Aleluya! Tan cierto como el aire que respiro 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 dígale Espíritu Santo perdóname Espíritu Santo porque te he fallado Espíritu Santo levante sus manos al cielo comienza a conectarse con el Espíritu Santo con su presencia conforme será su adoración así será su bendición conforme su bendición así será su recompensa dígale con todo su corazón perdóname perdóname porque sé que te fallé porque sé que te fallé las de tu corazón vamos una vez más dígale perdóname porque sé que te fallé porque sé que te ofendé lastimé tu corazón perdóname porque sé que te fallé porque sé que te fallé porque sé que te ofendé lastimé tu corazón perdóname perdóname porque sé que te fallé porque sé que te ofendé porque sé que te ofendé lastimé tu corazón perdóname con sus manos levantar dígale por favor perdóname es el grito de mi alma que pide por libertad y solo en tu amor lo puedo hallar Perdóname, es el grito de mi alma Que pida tu libertad, solo de tu amor lo puedo hallar Perdóname, es el grito de mi alma Que pide tu libertad, solo de tu amor lo puedo hallar Perdóname, 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 perdóname 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 Perdóname, 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 perdóname corazón guáname es el grito de mi alma te opino por libertad solo en tu amor lo puedo hallar levanta tu mano guáname es el grito de mi alma te opino por libertad solo en tu amor lo puedo hallar guáname guáname ese grito de mi alma te pido por libertad solo en tu amor lo puedo hallar un beso un beso un beso un beso que pido por libertad que pido por libertad solo en tu amor lo puedo hallar que esa voz que esa voz que suda que esa voz que suda que esa voz que suda perdóname que esa voz que esa voz que suda 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 No me haces cuanto más, no necesitaba Señor aquí estoy, me amaste Tu eres el amor, tu me amaste Dígale Señor aquí estoy, Señor aquí estoy No me haces cuanto más, no necesitaba No me haces cuanto más, no necesitaba Señor aquí estoy, me amaste No me haces cuanto más, no necesitaba Señor aquí estoy, Señor aquí estoy Señor aquí estoy, porque me amaste tanto Dígale Señor aquí estoy, me amaste cuanto más, no necesitaba No me haces cuanto más, no necesitaba Señor aquí estoy, me amaste tanto, no necesitaba Ese fue el momento preciso que vengo a ser los personales Fue el momento preciso que llegó a tu vida Por eso en esta noche usted está glorificando a aquel que vive A aquel que dio su vida en la cruz Por eso usted también en esta noche agradecido ante su presencia ¡A su nombre! ¡Quién se vive! ¡Un grito de jubilación! ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de guerra! ¡A su nombre! ¡Un grito de guerra! ¡Dígale a su hermano que está a su lado! Dígale, yo dejé a Miranda en mi casa Dígale, dígale que confianza Yo dejé a Miranda en mi casa Porque si que yo traía a Miranda no me iba a dar la mano de calificar el centro ¿Por qué no te está mirando eso? Porque si que yo traía a Miranda no me iba a dar la mano de calificar el centro de la enfermedad ¡Dígale, diámenos! ¡Dígale, diámenos! ¡Dígale, diámenosにな' ¡Dígale, diámenos! Fui en la noche y canta el Santo Santo Santo, Santo Santo Me dice Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Me dice Santo, Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No te lo hagan, no te lo hagan, no te lo hagan No te lo hagan, no te lo hagan, no te lo hagan Las pulgas te gustan por hoy, con se lo han podido De que gustan los cielos sobre tu cuerpo No alquil misión, no alquil misión Ahí está, desecho de siempre Y no alquilas, no chorizo, no chorizo No alquilas, no chorizo, no chorizo No alquilas, no chorizo, no alquilas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 En el vientre de tu madre yo he confiado mi pecador A tu delicia, angelita, que te ha dejado A tu delicia, angelita, a ti te está hablando, papá Nunca recuerdo que no soy tu Dios que me ha llamado En el vientre de tu madre yo he confiado mi Y le he dado porque lo he dejado de desesperado Recuerda que apartado no es nada puedes hacer Vuelve, vuelve, vuelve que el padre está con los brazos abiertos Saba, anda arriba y se ve, anda arriba y se ve Oye que hay personas que están apagados Hay personas que están dispuestos a su presencia Saba, anda arriba y se ve, recibe el soporte del Espíritu Santo Recibe vida ahora, recibe vida ahora Hay poder y soporte del Espíritu Santo Resucitando a su seco Oye 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 No queremos ser una mujer, no queremos ser una mujer Vamos a las pruebas, a esta tormenta que se me ha mandado Muchas gracias a dichos sueños, pero aquí se está Él nos ha dejado, él dijo, y dio la promesa que mandaría el consolador Que estaría con vosotras, que el filho del mundo Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta, 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 levanta tus manos Dile gracias Espíritu Santo Cuando pueda decir gloria a Dios ¡Fuerte! 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 ¡Ese aplauso porque él se lo merece! ¡A su nombre! Caíso al cielo de la Tierra, porque estamos de pie, está todo el cielo Y al cielo queremos ir, gloria a Dios Él quiere ir al cielo Allá está nuestra verdadera ciudadanía Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra Está arriba en el cielo Donde Jesucristo está sentado en la diestra de Dios Padre Gloria a Dios Bueno, una de las gracias al Señor por este tiempo y alabanza Como dice la palabra del Señor Junto de labios que honra a su santo Un precioso nombre, gloria a Dios Denle buen aplauso Muerte el aplauso Esta es la verdadera fiesta que es un hombre hacer Bendito sea la fiesta para el grande que hizo los cielos de la tierra Bueno hermano, continuamos con esta fiesta espiritual en esta maravillosa noche Vamos a orar por la ofrenda en esta noche hermano La misma dice que el alma generosa será prosperada Y el que saciare también será saciado ¿Cuántos quieren ser saciados en esta noche? ¿Cuántos quieren ser saciados? La vida dice mejor estar que recibir Cuando nosotros hacemos de corazón vamos a recibir Un que viene de arriba para nosotros Su nombre Bien hermano Vamos a orar a mi hermano Gonzalo Él estará llevando el tiempo Volación Volación En esta noche Gloria a Dios El pueblo del Señor se pone de pie en esta noche Gloria a Dios Yo me lo bendiga perro de Dios Le hago un cordial saludo a los pastores A las pastoras, a los salmistas Y a los hermanos y las hermanas que están presentes En esta hermosa campaña Vamos a orar por la ofrenda Señor mío Padre mío Vamos a orar por tu ofrenda Bendice la mano que van a dar Y la que no de igual manera Usted conoce la necesidad De cada uno de tu pueblo Ya está Gloria a Dios Muchas gracias Ven Dios bendiga Los invitados Dios bendiga Los pastores Dios bendiga El pastor Darwin Con su congregación Ansamblea de Dios Ecuatoriana Dios bendiga El pastor Pedro Bajaña Con su congregación Amor por las almas Dios bendiga Al pastor Alejandro Gámez Con su congregación Misión Evangelística Entre José Y Jesús Hay poder Y liberación Gloria a Dios Dios bendiga Al pastor A la pastora Yoseli De Borja Y su congregación Misión Mundial Misión Profética Sede De Milagro Dios bendiga Dios bendiga El pastor Eduardo Martínez Y su congregación Arca de Salvación Dios bendiga A la pastora Blanca Uruchay Y su congregación Almagedón Dios bendiga Dios bendiga Al pastor Moreira Sune Y su congregación Casa de Dios Puerta del Cielo Vente Y coste Alábala que Cristo vive Dios bendiga Al pastor Dani León Y su congregación Restauración En Cristo Dios bendiga Irmán Y al militar Muy bien Muy fuerte aplauso Muy fuerte aplauso Bendito salvo El Señor El Señor El Señor Saburo De todas las pastores De las pastores De las pastores De esta noche Dios bendiga Dios bendiga El Señor El Señor Vente En esta maravillosa noche Hermano Porque estamos De puesta Con grande Con el grande Jesús de Nazaret Bueno Bienvenido A las palabras De señores En esta preciosa Y maravillosa noche Dios bendiga Dios Vamos a llegar Al pastor Pedro Bajana Que le estará presentando El portador De las palabras De esta noche Mientras el pastor Que se pone De esta noche Hermano Vamos a llegar A la palabra De las palabras De las pastores De las pastores Y maravillosa Y maravillosa Mi hermano Pedro Bajana Me lo estará presentando El portador De las palabras De esta noche Hermano Fuerte El apóstico Fuerte 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 Pero puede estar Caliado Porque aquí Está la presencia De Dios Bienvenido Tengo la presencia De las pastores De las pastores que está en la noche en esta preciosa noche y a su nombre sea la gloria ¡Vamos hermanos! ¡Levanta tu nombre a la bolsa! ¡La su nombre sea la gloria! Bueno, hermanos, tenemos el privilegio de presentar al portador de la palabra, ¿me? Nuestro hermano pastor, Jean Pérez que va a ser el portador de la palabra, mi canciado pasa porque alabra y glorifica el santo nombre del Señor y a su nombre y a su nombre y a su nombre que sea la gloria y a su nombre sea la gloria y a su nombre que sea la gloria y a su nombre que sea la gloria ¡A la gloria me la vas a poner en esta noche! Yo te he permitido provocar algo en el cielo en esta noche Vamos que fue la mancha suya, que no es ese Y a su nombre es la gloria Vamos, diga el mundo, diga la gloria a Dios Para provocar algo que ocurre en el mundo del Espíritu en esta noche Vamos a mostrar que estoy hablando con el pueblo Ayashama Un estudio correcto en el mundo de Jesús Porque estoy hablando con gente de guerra en esta noche Vamos a provocar algo en los aires, el rey de los espíritus Y a su nombre es la gloria Vamos, vamos con su amante, se trae el rey en esta noche Y a su nombre es la gloria y a su nombre Y a su nombre es la gloria y a su nombre es la gloria De la gloria y a su nombre es la gloria ¡Ni ha sido la gloria y aún casi no! ¡A la gloria se caigan por la celda de la su Lorenza! ¡alo de la gloria kaim etсы no merecen! ¡No de la gloria kaim etsy no merecen! ¡Viva su madre! Lucho a su nombre, a su nombre, a su nombre, Dios bendiga al pueblo de Sudén esta noche, Dios bendiga más, la guitarra de las aguas y todo el que descendía primero a aquel estanque recibía la sanidad, viva conmigo su ánimo, yo quiero que usted se enfoque bien en lo que Dios le va a decir en esta noche, el tema es día de misericordia, ¿sabía usted que por gracia y misericordia de Dios estamos de pie por la vida? ¿cuándo dice la ley? ¿sabía usted que ya el día había pensado que se haces eso, que si a usted y yo nos fuéramos adorando a Dios? y el diablo había creído que un coño iba a pagar, el diablo había pensado que hay lugar y hasta más, yo estoy dejando conmerte que en un tiempo como que se le estuviera y con un hombre que le había puesto el ambiente, el medio que en este tiempo estaba, lo siento algo de repente en el cielo en esta noche, diga conmigo, dígame misericordia, quiero ver con quien estoy hablando día a día, de misericordia, ¿y sabe qué cosa dice la Biblia? que Jesús llegó a aquella ciudad, Jesús llegó a lo inestable paralítico, dice la palabra del Señor, que fue suelto en una conversación con aquel hombre, y le dice, ¿qué tú haces ahí? pero antes de eso, Jesús Cristo lo había visto, que este hombre estaba acostado, entonces el Jesucristo había entendido, que no era uno, que lo que acostumbraba a estar en el éxito, es de ahí no recibir una sanidad, pero ¿sabe qué cosa pasó ahí? dice la Biblia que mientras Jesús hablaba con él, Jesús le pregunta si quiere ser sano, aquel hombre le responde y le dice, Señor, Señor mira mi condición, soy paralítico, cada vez que se mueve las aguas, no hay quien me ayude, diga conmigo que no hay quien me ayude, vamos vamos, vamos, diga conmigo que no hay quien me ayude, yo le dije que tú iba a predicar conmigo, no hay quien me ayude, el paralítico le responde y va, no hay que alzar la palabra del Señor, y dice así el verso 7, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo doy, otro le siente alto, el paralítico le estaba diciendo al niño, hombre que tenía la sanidad en su mano, puede adorar a Dios tu labio, el paralítico le daba a su nombre del final, soy friso suyo, pero yo le decía que no había nadie quien lo lleve, otro día no había con gente, que le ha estado diciendo al Señor, ya no quiero, hoy yo le lo había con gente que se ha distinguido, con gente que se ha identificado por una asignación, hoy yo le lo había con gente que le ha dicho a Dios, Señor, es como este el amigo, Señor, ya no puedo pagar, Señor, yo soy paralítico, no puedo dar a la palabra, hoy yo me dice, me lo que haga dice gloria, gloria suavece, yo soy paralítico, yo soy paralítico, el paralítico le dice, no hay quien me baje a donde estoy el estanque, y Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Él le responde, sí, pero no hay quien me lleve a donde están las aguas, yo te vengo a hablar que parte de Dios, bajo la Escritura, el agua simboliza la vida, el libro de Juan dice la palabra de Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, la vida Jesucristo, hay alguien que puede ayudar a Dios, la vida Jesucristo, y hoy la vida, ha venido a esa vida, soy misericordia, hoy la vida, ha venido a esa vida, soy misericordia, hoy la vida, ha venido a esa vida, soy misericordia, voy a irme la noticia al parecer litana, que el sufrimiento le dice la maldad, toma tu hecho, jon, ronda el vio, hasta mayo, nao le sona, significa lo que le estaba diciendo esefreit�도 está un ético, ya tu no dejes ser paradoxo, ahora tu no vas a cobrar de avanzar en el presente, sino que puedes adorar a Dios para ti. Saber que lo estaba diciendo, iba a un paralítico Ya tenía un hombre por el mismo mundo Ya había un hombre que yo lo conocí Todo es paralítico y hasta la ciudad Nuestro tipo lo estaba diciendo, mira Ya te lo va a hacer paralítico No me acorre, en mi presencia Solo me llaman la gente Eso es el tiempo, todo es paralítico Todo es la gente Y esta en el medio de la 5.5 Renterando la salida Y esta vez me dice la noche Obviamente la miseria de aquí cada vez Y la globina de papá ¡Gracias! Hoy en día me lo siento Esta la roja que sale Nosotros no sólo nos han hecho Que tampoco lo estaba diciendo Me buscaba lo que son de hacer caer a Jesucristo. Me preguntaba lo que son de hacer caer a Jesucristo. Me preguntaba lo que son de la palabra. Y me decía, bueno, ¿qué cosa tengo que su mente? Y yo quería que damos lo que es mi amor. Y la gente preguntándose cómo fue y qué pasó. Y sabe qué cosa este santo me llevaba a un pasaje bíblico donde la Biblia habla de aquel hombre llamado Metriboseg. Dice la palabra del Señor que este hombre Metriboseg. Había sido caído la nodriza que él tenía mientras había recibido la noticia de que su padre exaló y su herado de la hada y adorante. Dice la misma que aquella mujer que cuidaba Metriboseg. Y ha salido corriendo y lo habían dejado caer. Y este hombre había quedado iniciado de los dos pies. Pero en el capítulo 9 del mismo libro donde se mueva el sabón. Dice la palabra del Señor que el rey de Abil se acorde de lo que había captado en contra de la raya. Y le dice, no hay nadie en la casa de Saúl. Porque si yo haga misericordia, este hombre llamado Metriboseg. No tenía, no tenía, no tenía, este hombre era iniciado. Y el de, y el distrito de Mara, los demás simbolizan. En lugar de tristeza, en lugar de tormento, en lugar donde está no le apreciamos. En lugar donde está la gente que no podía ser hermana. Allí estaba ubicado Metriboseg. Pero dice la palabra del Señor que Nadie se acordó de la misericordia. Que Nadie hizo misericordia con la familia en el sabón. Y dice que el rey lo mandó llamar a aquel hombre llamado Metriboseg. Pero lo que me llamaba la atención, era que Metriboseg había sido iniciado. Porque lo habían dejado caer. A los vivos de, me habían dejado. Por no tener a catar y a la samba. Yo vengo a hablar con gente. Que hasta moriciarán en los dos bienes. Que le han dejado caer. Yo vengo a hablar con gente. Que no se ha podido levantar. Yo vengo a decir que el día de mis felicordia y la misericordia. La vida se está moviendo. La vida se está pasando. 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 La vida se está perdonada. Cuando el rey me mandó en la mano, me mandó en la mano para buscarlo, me fui de ser El paralépeco era un paralépeco que recibió su ayuda Me fui de ser también, recibió el rey, me pudo caer, me pareciera con todo Y después de que hubo mis escondidas conmigo Y yo no sé con quiénes que no hayan mandado a decirme esto No te lo voy a decir, no se me cambian de miedo No se termina porque son nuevas calabandadas Yo vengo a hablar con alguien aquí Lo dicho, Señor, ya a mí nadie me puede perdonar Lo que yo he hecho yo he formado Pero hoy te vengo a dar una noticia Dice la Biblia que Dios Estargo para la vida ¡Vamos! 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 Ahora se recuerda que Dios está morido. Para mí, tu querido no quiere ir al estanque, pero tenía el nombre de los arreglos negro. Hoy se ha venido por una palabra. Hoy se ha venido por su sanidad. Tu piense agitar las aguas. Tu piense agitar a todos los de la Biblia. Con su adoración diga de Señor, de misericordia de mí. Un hombre que era cielo, de otro dulce que se llamaba Martimero. Dice la Biblia que este hombre es llamado Martimero. Cuando escuchó que Jesucristo estaba ahí decía, Señor, Hijo de la Biblia. En misericordia le grite conmigo esa alabanza. Señor, Hijo de la Biblia. ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, Hijo de la Biblia. ¡Ven misericordia! ¡Deja a yacabar! Señor, Hijo de la Biblia. ¡Ven misericordia! ¡Ven misericordia! ¡Ven misericordia! ¡Ven misericordia! Con la gracia y la misericordia lo no lo podemos todos Es cierto que estamos viendo sangre en nuestro miel Es cierto que estamos viendo esta sed Es cierto que hoy en día la noticia da mucho miedo, sí Es cierto que hay muerte en toda la esquina Pero hoy la vida se está paseando y te puede morar a Dios En la gracia y la misericordia lo no lo podemos Si no puedo vivir en el destino En la vida que me haces todo Si no volverá a mí, la misericordia lo no lo podemos ¡Ellulia! No hay muerte para la vida, no hay muerte en la vida Cada vez caminado por lo que vemos Sonda ¿Sabe que esta palabra tiene que poder hacerse en la fe? ¿Sabe que la fe para este tiempo está sufriendo una fuerte batalla? ¿Sabe que hablamos de salvación en lo que vemos muerte? A su nombre se arroja Y la fe en muchos como que está menguando un poco Pero la Biblia dice que es necesario que la fe negra Porque va a mejorar la fe porque podemos la misericordia de Dios Se va a modificar en ese momento Cuando tú veas que ya todo está perdido Cuando tú veas que yo no hay nadie a tu lado La misericordia de Dios Si no voy a charme, me van a decir Yo no estoy contigo La ¡Vamos! 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 ¡写ado! ¡No! 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 Esta noche Díame ese victorio Díame ese victorio Díame ese victorio Recuerde que las aguas están moviendo Recuerde que para aquel tiempo pero Jesucristo le hacía entender a aquellos hombres que el dueño de la vida era él. El hombre paradítico pensó que como él no podía descender a las aguas, él ya no iba a obtener su salida. Que como no había nadie que lo empujara, él ya no iba a recibir su milagro. Pero Jesucristo llegó en el lugar donde él estaba. Dígale a su hermano que está dado, Jesucristo te va a sorprender. Vamos, declara esa palabra. Jesucristo te va a sorprender, dígale a ese hermano que le queda al lado. Está acá, Pablo. Y ahora se ve lo que está dado, Jesucristo te va a sorprender. Jesucristo te va a sorprender. El paradítico pensó que por sus condicidas, que por cómo lo conocían, que por lo que era para todos, ya él no podía alcanzar misericordia. Hoy yo te vengo a decir, el caldo del cielo, el padecimiento. De la noche, de la gloria del espíritu, de la gloria del espíritu, de la gloria del espíritu. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!